Durante la guerra civil, Valencia fue, junto con los frentes de batalla, un escenario habitual del contacto entre la población y los brigadistas internacionales. Más de mil cubanos y cubanas acudieron voluntarios en apoyo a la Segunda República. Uno de los encuentros más extraordinarios se produjo entre una miliciana valenciana y un revolucionario cubano. Encarnación Hernández Luna creció entre la población alicantina de Bene y Llama y Madrid. En la capital, trabajó en unos grandes almacenes y militó en las juventudes comunistas. Tenía 24 años cuando comenzó la guerra. Tras el golpe de estado, combatió en las filas del V Regimiento, formándose como oficial tanto en Gandía como en Albacete, donde aprendió el manejo de ametralladoras soviéticas. Su instructor soviético, Alexander Rodintsev, la recordó así en la 22ª Brigada Mixta de la División Lister. Junto al puente del Jarama, la escuadra de la ametralladora que guarnecía el puente quedó totalmente fuera del combate. Y de pronto, la ametralladora muerta empezó a sanar. Le empuñaba Encarnación Luna. Había colocado una nueva cinta y con rafajas cortas empezó a hacer fuego contra las filas de los atacantes. Su valor le hizo recibir el rango de capitana del Ejército Popular de la República. En el transcurso de la guerra, conoce al brigadista cubano Alberto Sánchez Méndez. Este joven de 22 años, que había trabajado en un taller fotográfico con su padre en Pinar del Río, se involucró pronto en la vida política de Cuba. Luchó contra la dictadura de Machado junto a figuras como el líder antiimperialista Antonio Guiteras, y por ello tuvo que exiliarse en varias ocasiones. Desde Estados Unidos parte hacia España integrándose en el V Regimiento. Luchó en numerosas batallas, siendo el brigadista cubano que mayor grado militar alcanzó en el Ejército Republicano. De nuevo estoy en las trincheras, pero ya mandando una brigada, o sea, 3.000 hombres. Durante la guerra entabla amistad con otro conocido brigadista cubano, el periodista Pablo de la Torriente Brau, quien lo recordó en sus crónicas. Regresé con Pepe Galán a Pozuelo y nos llevamos varios camiones con ametralladoras, y con Candón y Alberto Sánchez, los dos jóvenes comandantes cubanos de Somosierra. Encarnación Hernández Luna y Alberto Sánchez Méndez se casaron en marzo de 1937. El encargado de oficiar la boda fue el propio Enrique Lister, jefe de la división. Encarnación Luna, ¿desea ser la esposa de Alberto Sánchez? Sí. Alberto Sánchez, ¿desea tomar por esposa a Encarnación Luna? Sí. Pues así sea. En nombre de la República Española les declaro marido y mujer. Pero solo cuatro meses después, el joven combatiente cubano cayó en brunete. Encarnación escribió a su hermano. Voy a decirte la verdad que yo no quiero creer. Alberto ha muerto. Lo enterramos el día 26 a las 4. Le acompañaban representaciones de diversas fábricas de Madrid y compañeros de la brigada que él mandaba que lo portaron a hombros. Pablo Neruda, poeta chileno, amigo de la República y futuro Premio Nobel de Literatura, les dedicó estos versos. Y allí cae, y allí su mujer, la comandante Luna, defiende al atardecer con su ametralladora el sitio donde reposa su amado. Defiende el nombre y a la sangre del héroe desaparecido. Encarnación también escribió a la familia de Alberto en Pinar del Río. Han arrebatado por siempre el ser más querido. Mi vida, todas nuestras ilusiones. Las ametralladoras quemando sabrán bien vengarse de quienes han destruido para siempre mi vida. Después de la muerte de Alberto, Encarnación continuó combatiendo. Fue herida y durante su recuperación escribió por última vez a su familia cubana. Desde la muerte de Alberto no valgo nada, pero de todas formas saldré mañana a incorporarme. En la Batalla del Ebro se le conoce ya como Comandante Luna, el grado más alto alcanzado por una mujer en el ejército republicano. Unas semanas antes de acabar la guerra, cruzó junto a su unidad de la frontera francesa por los Pirineos, siendo recluida varios meses en el campo de concentración Árgele Sur-Med. Después se exilió en la Unión Soviética, participando en operaciones especiales tras las líneas enemigas nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Falleció en Quebec bajo una de sus identidades falsas en el año 2004 a los 92 años. La Comandante Luna ha pasado la historia como un ejemplo de lucha antifascista para las futuras generaciones. Alberto Sánchez y su legado revolucionario están presentes en la actual solidaridad cubana. Ambos son parte de nuestra memoria colectiva que alimenta el hilo rojo de la historia. Gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto, no se rinde un gallo rojo más que cuando estalla muerto. No se rinde un gallo rojo más que cuando estalla muerto. ¡Ay, si es que yo miento que el cantar que yo canto lo borra el viento! ¡Ay, qué desencanto si me borrara el viento lo que yo canto! ¡Ay, qué desencanto si me matas! Gracias.